¡Bienvenidos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Que se escuchen mis malas! Estar con buena música para que ustedes en casita así arranquen su tardecita. Tranquila, bien, con canciones para dedicar, con canciones para que ustedes se sientan muy a gusto. Esto es A Toda Música. Esto es para Adana Cami, que luego a veces tuvo fotos así sin maquillaje y si te ves, dicen, dice un pediatra. Es que las niñas no son tan lloronas de chiquitas. Las niñas son más tranquilas, son más así. Los niños son muy chillones, son muy enfadosos, hacen mucho berrinche porque están chiquitos. Y luego dice otro. Y luego dice el lic, pues sí, ¿pero de qué les sirve a las niñas? Si de grande luego lo sacan, ¿se lo guardan todo para sacarlo de grandes? Sí, es cierto. ¡Claro que no es cierto! No estoy de acuerdo con esa conclusión. Hacemos berrinche porque nos hacen hacer berrinche. Si nosotros decimos que el árbol es rojo, ustedes limiten que decir que sí es rojo. Es muy complicado darle por su lado a uno. Muy difícil. No me importa si ustedes dicen que para mí es rojo porque yo amanecí enamorada y yo lo veo rojo. Nos vamos a ir con música porque los muchachos en cabina tampoco me entienden. Estamos de regreso para toda la gente que me está saludando, para Warlock que me está viendo el día de hoy, para Fátima. Saludos a Fátima y a Mari Carmen desde Los Moshis, para Maite Ibarra. Muchas gracias. Para Tirado Aide, qué guapa eres. Saludos para ti y para mi familia. Ya está. Vamos a ir con música. Ustedes en casita no se me van a despegar.